Música Imagínate una noche sin estrellas Despertar una mañana sin el sol A los peces sin el agua Un volcán sin erupción Imagina lo que sufro sin tu amor Imagínate a las aves sin sus alas Un bebero sin timón en alta mar Imagina lo que sufro porque tú no estás aquí Siento vida sin motivo de vivir Así me siento Tú eres y serás mi complemento Quererte y no tenerte es mi tormento Regresa y devuélveme tu amor Así me siento Cual hoja que lava arrastrando el viento Tu ausencia me llenó de sufrimiento Te fuiste y me robaste el corazón Imagínate a las flores sin aroma La tristeza de una playa sin el mar Yo te quiero como a nadie Como a nadie pude amar Tú me faltas como el aire al respirar Así me siento Tú eres y serás mi complemento Quererte y no tenerte es mi tormento Regresa y devuélveme tu amor Así me siento Cual hoja que lava arrastrando el viento Tu ausencia me llenó de sufrimiento Te fuiste y me robaste el corazón Oh 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 Gracias.